El ramo de flores del pueblo de Andara La cola que arrastra te vas a gastar Anillo de adeno, la lista de bolas Tu celular de joven quisieras estar Tu madre te peina, tu hermana te pinta Tu abuela te mima, no dejes hablar Y tú te sonríes, tú tienes el canto Te rezas a un santo, tratas de olvidar Suena la campana, mi nombre que te ama Te vas a encantar, no sabes que miente Pues siempre en tu mente, que amable sea Llegan amistades, te ponen nerviosa Te guardé la boca, me quieres llamar Recuerda las veces que me prometiste Y cuando yo triste, te ofrecerás El aire te falta, y al fin todos salen Tienes un instante para conversar Descarga tus dudas, tu voz temblorosa Repite llorosa, te quiero aún más Llegamos a ello Vamos todo y va Llegan amistades, tu voz temblorosa 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 Mi amante, serás, serás Llegan amistades, tu voz temblorosa El pan de, los sauces, remedio de Roselal Barrio Suárez, bien amistador, Barrio Comercio